Aquí, en la selva, junto a mi Pachamama, la que me llena de energías, la que me da el poder, donde viven mis ancestros, aquí es donde les ayudo a ustedes, aquí es donde les hago trabajo, aquí es donde hago parte de mis rituales, ojo, no todos, no todos se pueden hacer en el bosque, aquí, así, junto a un río, conectándome con los espíritus, no, todos no se pueden hacer acá, algunos los puedo hacer en mis altares, los tengo ocultos, porque eso no cualquier persona puede entrar ahí, los tengo cada uno separado, por nombre, por país y por necesidad, sí, porque los amarres no se pueden tener muy cerca de los retornos, de los ligues, o de quitar o poner un maleficio, no se pueden poner muy cerca, porque esas energías se concentran y pueden afectar al trabajo que está al lado, así que toca crear una diversidad muy grande, y solo lo pueden ver, ¿quiénes? yo, que los estoy realizando, y mi cliente, por eso a veces pido que sea solo por Whatsapp el contacto, porque por ahí le haré una videollamada, para que vea lo que estoy haciendo, lo que estoy preparando, y les enviaré fotos o videos, si no quieren la videollamada, le envío solo las fotos y los videos, diariamente de lo que hago, les explico, acá hice esto, con este muñeco puse esto nuevo, yo, hoy cambié esto, porque vi que las auras no se estaban conectando, así que reforcé con esto, ojo, cuando hablo de que refuerzo con algo más, porque de pronto no estaba dando el efecto que necesitamos, no es que le esté pidiendo más plata, no, yo no soy así, yo nunca le voy a pedir más dinero, yo soy un brujo serio, un brujo real, y no le voy a pedir ni un solo peso más, la cantidad que le digo al inicio del trabajo, eso es lo que usted me pagará, ojo, yo con algunas personas, accedo a iniciar con la mitad del dinero, y al terminar, la otra mitad, en muy raras ocasiones lo hago, pero lo permito, para que a la persona le quede más cómodo, más fácil realizar el trabajo, y además para hacerlo en menos tiempo, ya que a veces la persona no cuenta con todo el dinero, entonces les ayudo por esa parte, bueno, me desvié un poco del tema, así como les venía diciendo, aquí puedo concentrar mucho mejor las energías, lejos de la ciudad, lejos del bullicio, lejos de la tecnología, que es la que a veces interfiere en esos trabajos, y muchos brujos, bueno, esos que se hacen llamar brujos, que están en una oficina, en un edificio, en una casa, dice que haciendo trabajos, se le van a cruzar todas las energías, ¿por qué? porque hay personas a un lado, al lado en otra casa, hay las redes ahorita de telefonía, internet, todo eso interfiere con nuestro trabajo, después no le resulta el trabajo, tienen que esconderse, tienen que bloquear a la persona, porque no pueden dar la cara allá, porque les quedaron mal con el trabajo, pero no, yo sé cómo trabajar, ¿por qué? porque a mí me enseñaron los indios amazónicos, los verdaderos chamanes, chamanes reales, fueron los que me iniciaron a mí, con lo que es la magia negra, el vudú, macumba, santería, hechicería, no soy un brujo chamán que apareció así de un momento a otro, no, yo desde muy niño, criado en las selvas del amazona, por verdaderos indios chamánicos, fueron los que me iniciaron en la magia, fueron los que me iniciaron y me dijeron, esto se hace así, me decían hijo, en ese caso me decían hijo, porque estaba muy pequeño, me decían hijo, yo sé que usted tiene el poder, así que lo vamos a guiar, y en serio, desde muy niño yo veía cosas, veía personas que pasaban, pero los notaba distinto a los demás, como con un aura, una luz, que los resplandecía, en las noches se escuchaban voces, me despertaban personas pidiendo mi ayuda, y gracias a ellos fue que entendí y comprendí de que yo fui enviado a este mundo, para servir a las personas, a servir a esas personas, que tanto necesitan de una ayuda, que tanto han sufrido, que tanto han padecido de los horrores de lo que es la humanidad, porque esta humanidad, la verdad está muy mal encaminada, y yo estoy aquí para ayudarles a que su vida no sea esa vida de dolor, esa vida de sufrimiento que muchos quieren que sea para ellos, así que si usted está necesitando algún tipo de hechizo, Udú, Macumba, Magia Blanca, Magia Negra, en Tierra Roja, en el Cementerio, Magia Roja, Chijos con mi Santísima Muerte, o mi Padre Lucifer, contáctenme, porque yo puedo ayudarle, yo tengo el poder, las ganas, el conocimiento y la experiencia para ayudarle, escríbame ya mismo a mi WhatsApp o Telegram, y en pocos días cambiaré su vida para siempre, yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero.